Luego de 8 meses sin subir ni un solo video al canal, estamos de vuelta. Esta vez quiero mostrarte 3 formas de ganar dinero por internet este 2021-2022. Quiero aclararte que estas formas para ganar dinero en internet son totalmente gratis, no necesitamos invertir nada de dinero. Así que por favor ponte cómodo que comenzamos. En el top 3 quiero compartirte una página que sencillamente me encanta. Incluso en algunos minutos te voy a enseñar algunos comprobantes de pago de este sitio que se llama Hive Micro. Es una página donde simplemente hacemos tareas para ganar dinero. Es una página que funciona haciendo unas simples tareas como por ejemplo dibujar una caja alrededor de un objeto, categorizar la escena de una imagen, transcribir audio a texto o reastrear el mismo objeto a lo largo de fotogramas de un video. Es decir, hay categorizaciones, hay cuadros delimitadores, transcripciones de audio o segmentaciones semánticas. Esta página tú la puedes investigar tranquilamente, puedes buscar información y te darás cuenta que está en más de 200 países contando con más de 1.500.000 de usuarios. Así que te invito a que tú hagas tu investigación sobre este top 3 de formas para ganar dinero por internet. Si tienes alguna pregunta, por ejemplo, puedes encontrarte aquí en este apartado de preguntas frecuentes y podrás ver que quizás tengas alguna respuesta para la pregunta que tienes en este momento. Si hay alguna pregunta, por ejemplo, puedes dejarlo escrito acá en los comentarios que yo te voy a ayudar. Por otra parte, te dije que te iba a mostrar algunas pruebas de pago de este sitio Hive Micro o Hive Word, como lo quieras llamar. Por ejemplo, en pantalla puedes ver que he hecho un retiro el 3 de diciembre del presente año por una cantidad de $63.93. Asimismo, un retiro anterior, es decir, la semana anterior por $62, luego por $23, $24, etc. Esta pantalla la puedes congelar, la puedes mirar detenidamente. Te darás cuenta que los pagos son semanales por una cantidad mínima de $10 en adelante. Yo creo que este es un sitio que fácilmente se gana el top 3 de este video. Es decir, puedes trabajar en cualquier momento de las 24 horas desde la comodidad de tu casa, recibiendo pagos semanales a través de direcciones de Bitcoin. Así que si quieres comenzar ya mismo a trabajar con Hive Word o Hive Micro, te invito a que hagas una investigación de la plataforma o que sencillamente te suscribas al canal porque en algunos días voy a traer un mejor video especificando solamente este sitio. Pero ya va, no nos quedemos pegados aquí. Vamos al top 2. En el top número 2 he querido dejar los NFT Gaming o videojuegos NFT Play to Earn o Jugar para Ganar. En este estilo, este tipo de videojuegos es totalmente gratis. Lo único que tenemos que hacer es jugar para ganar cierta cantidad de dinero. Quizás te preguntes, pero Kike, ¿ganó más dinero jugando NFT Gaming o en la plataforma de Hive Word? Pues la verdad no lo sé. Solo basta con saber qué tipo de persona eres tú y cuáles son tus gustos. Pero la verdad creo que este top 2 es bastante merecido. Ya que hay una cantidad enorme de juegos NFT que son totalmente gratis y que podemos ganar dinero. Quiero aclararte que no estoy recomendándote exactamente los videos o videojuegos que ves en pantalla. Ya que no sé en qué momento estés viendo este video. Por lo que sí te recomiendo que hagas tu propia investigación. Solo basta con irnos a Google y escribir NFT juegos gratis. Y esto será suficiente para encontrar información sobre juegos gratis que estén pagando en el momento que veas este video. Si tienes alguna duda con este top 2 puedes sentirte libre de escribirlo acá abajo en los comentarios. Que por supuesto te voy a responder. Ahora sí, vámonos con el top 1. En el top 1 tenemos la forma de ganar dinero por internet haciendo videos para YouTube. Y es que sí, cuando entras a YouTube y miras un video en la parte superior derecha durante el video o incluso antes de comenzar el video vemos algunos anuncios. Estos anuncios son para pagarle una parte de ese anuncio al creador de contenido o a la persona que haga el video en ese canal como tal. Hay muchas formas de hacer videos para YouTube. Ya sea sin mostrar la cara, sin hacer videos incluso. Hay muchas formas. No necesitas ser un YouTuber. No necesitas ser como el YouTuber que sigues o esos YouTubers famosos para ganar dinero en esta plataforma. Con algunos videos o con algunos cuantos videos puedes generar dinero en esta plataforma. También hay otros sitios fuera de YouTube que se puede hacer. Incluso hace aproximadamente 13 días he recibido un pago de Apsen. Apsen es la plataforma que se encarga de poner la publicidad o la que se encarga de gestionar tus pagos cuando haces videos de YouTube. Te sugiero que en este momento no pienses en que no tengo un equipo suficientemente bueno para hacer videos o que no sé nada de editar, que no sé nada de esas cosas porque en YouTube y en Google hay mucha información para este tipo de cosas. Te repito, quiero dejarte la duda para que tú vayas, busques información y pues pongas manos a la obra. Por lo que compañeros, en base a mi experiencia en todo este mundo de ganar dinero por internet, creo que este top 3 de formas para ganar dinero es lo más preciso que podemos encontrar ahorita mismo para ponernos a ganar dinero ya. Automáticamente de una forma ya, es decir, agarro mis cosas y me pongo de una vez a trabajar. Incluso quiero que me digas cuál de las tres formas te vas a poner a trabajar o cuál es la mejor para ti. Si este video te ha gustado, por favor suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Por favor, regálame un me gusta en el video si te ha gustado y si no te ha gustado, pues no pasa nada. Compañeros, yo soy Kike Moni, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.